Hey que onda gente como estan? Espero que esten bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Bien el dia de hoy les voy a enseñar pues un pequeño video que ya tiene rato que grabe Pero siento que es muy útil para algunas personas que no sabíamos Bueno en lo personal yo cuando apenas aprendía en esto del mundo del motociclismo Pues no sabía hacerlo de manera tal vez adecuada No te estoy diciendo que la manera que yo utilicé sea la mejor Pero es funcional Y es algo tan sencillo y bastante importante que es el cambio de aceite en nuestras bicicletas Independientemente también lo puedes usar en carro Bueno es similar pero no es lo mismo O sea es casi parecido Solo que en el carro son componentes más grandes y un poco más difíciles de alcanzar Pero en la moto es súper sencillo hacerlo Y pues básico ¿no? Para que tu motocicleta esté en óptimas condiciones Yo la verdad les voy a ser sinceros Soy una persona muy distraída O a veces pues seamos realistas Soy estudiante Y a veces no tengo el suficiente dinero para mantener mis motos Al 100% Pues cambiar el aceite es bastante importante Ya que muchos dicen que es como la sangre de tu moto Entonces pues tienes que estarlo chequeando frecuentemente Para que no ocasiones problemas mecánicos en el futuro Como me pasó en varias ocasiones Yo les voy a ser sinceros Hay ocasiones que no les cambio el aceite a mis motos en 6 meses tal vez Sé que está muy mal Pero pues a veces no hay dinero O también si tengo dinero por lo de espilfarro en otras tonterías Así que no sean como yo Hagan cosas progresivas Con sus motocicletas que tengan siempre Porque son las que nos mueven en el día a día Entonces pues si yo tuve un pequeño problema mecánico Mi FT-150 No le cambié el aceite en un buen rato Y se me quedaron pegados los balancines del motor Muchos dijeron que la desvielé No, no la desvielé Porque solo fueron los balancines Porque aún seguía caminando la moto Solo que con un poco menos de potencia Pero si seguía sin problemas Así que les voy, sin tanto rodeo Les voy a pues enseñar O mostrar como yo, Andy Castillo Le cambio el aceite a mi motocicleta FT-125 Así que que corra el video Bien gente, para poder realizar el cambio de aceite Primero hay que sacar el aceite viejo Y no tampoco hay que Meterlo así como Como si nada Porque yo conocí bastante gente Que no sacaba el aceite viejo Y ya le metí el nuevo Y es como Pues como que no No es el caso ¿Por qué? Porque este aceite va a llevar Algunas partículas De metal del motor Por la vibración Se va a ir haciendo un poco más Liso tal vez Y va a ir como Perdiendo Como Rebabas Así que Esas rebabas O partículas de suciedad Van a salir en este aceite Que vamos a sacar Por eso se debe Pues sacar Si no Todo Si hiciéramos eso Desde el principio De no sacar el aceite Y nada más Este Meterle nuevo Generaríamos un buen de basura Dentro de De esta De esta parte Así que Vamos a cambiar Principalmente Hay que cambiar Esta Este tornillo Bueno Hay que Quitar este tornillo de aquí Si ven ya tengo un poco de fuga Así que Vamos a Sacarlo Este que tenemos aquí Este es el que tenemos que reemplazar Bueno Tenemos que Primero Este Aflojar Y ya después Cuando tengamos una Un recipiente Lo quitamos Por completo Para poder quitar El tornillo del aceite Bueno Yo en casi Todas las motos Que he tenido Se utiliza una llave 17 La verdad En otras motos Desconozco Pero En toda la línea Itálica O en motos De baja cilindrada Se utiliza una llave 17 milímetros Así que Vamos a aflojar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto ahorita voy a tallarlo bien con jabón Muy bien gente, pues ya vimos que se está Bueno, ya está por terminar de drenar el aceite Y algo que les recomiendo hacer Yo ahorita no lo grabé porque pues no hay nadie que me ayude a grabar Estoy solito Agarren la moto Y ponganla, si está muy inclinada hacia la derecha Agárrenla del manubrio o de atrás Y inclinenla hacia la izquierda Y van a ver que va a salir mucho más motor Porque digo aceite del motor Porque luego se queda alojada en esta parte, ¿no? Entonces si la inclinan Este Se ve Se va a ir de este lado O sea, un ejemplo Ahorita la tenemos totalmente parada En recto Si la movemos, la inclinamos hacia la Hacia la derecha Pues todo el aceite se va a ir así Ya está Pero puede que se pase y se quede alojado de este lado Si la movemos hacia acá Pues va a ser lo mismo Así que hagan eso para que salga todo el aceite Si no, miren Si salió un poco más Casi llena la bandeja Y voy a esperar a que deje de gotear O hasta que diga pues que ya es suficiente Muy bien gente Pues como ya no gotea Ahora para poder aplicar antes este Bueno, para poder poner el aceite Hay que ponerle su tap Bueno, su tapón Para que pues obviamente no le pongas el aceite acá Y se vaya a salir por acá Así que primero hay que poner este Así que vamos a colocar Muy bien gente Pues vamos a retirar esta La tapa O la bayoneta Y vamos a ver Que pues no tiene nada de aceite Ya Se supone que cuando Tiene que llegar ahí tus niveles, ¿no? Cuando termina la lengüeta Es que ahí todavía tiene que tener aceite Así que Se supone que Que tiene que llegar el aceite hasta acá Si tiene es menor Es que pues le falta aceite Y así se supone que tiene que salir mojadita hasta acá Así que Vamos a A limpiar la tapa Porque si se ve ya muy fea Y Ahorita le ponemos el nuevo aceite Bien gente Quiero mencionarles Que tengan Cuidado Si su moto es de Una cilindrada más grande Arriba de unos 250 Bueno, estas Que son de baja cilindrada Lo que es la 150 La 110 La 125 No sé si la 180 U otras Pero debe Venir especificado en el manual Si tienen filtro de aceite Este Antes de De ponerlo Tienes que quitar El filtro anterior Y sacar lo que tenga ahí Y reemplazarlo Antes de poner el aceite nuevo Así que En esta no No es necesario Así que no lo vamos a hacer Porque pues No tiene Un filtro de aceite Que se pueda extraer Dicen que si lo tienen Dentro La verdad yo no lo sé Pero si La 250 Z Si tiene La GZ 150 De Suzuki También tiene Así que Pues chequen en su manual Antes de hacer el cambio Chequen si tiene Filtro de aceite Pues aquí ya tenemos el aceite Voy a utilizar Bueno Siempre utilizo este Este O en otras ocasiones Cuando no llego a encontrar este Utilizo el Elf La verdad pues no No me han fallado Tampoco me están pagando Elf es como de Renault Lo podemos encontrar Es de la marca Renault De los carros Pero este también Me ha salido muy bien El Vardal No lo he utilizado También el que es muy bueno Pero siento que no es tan Conveniente en estas motos Pequeñas Es el Motul Pero pues si tienes dinero Pues ponlo Motul Principalmente Antes de cambiar El Bueno antes de comprarlo Tienes que checar Que obvio Motos sea cuatro tiempos Ya que Bueno Son las Como que las más comerciales Hoy en día Pero si Si tienes una dos tiempos Este no te sirve Tienes que buscar Una especial de dos tiempos Ahí dice dos tiempos Ya lo destapamos Cuiden Que ninguna De la De la Estampita Que le ponen Protectora Se caiga Adentro del aceite Ya que son de aluminio Y no queremos Que se vaya a meter Al motor De la motocicleta Pues para Ponerlo Utilice un embudo La verdad Me costó Como cinco pesos O tu puedes fabricar Uno Con una botella De plástico Que ya no utilices Y pues Hay que dejarlo Un ratito más Como unos Dos Tres minutos Para que Todo lo que queda aquí Vaya bajando Poco a poco Y pues No desperdiciemos El aceite Pues ya Introducimos La bayoneta De una manera adecuada Para ver Como se ve El aceite Y la sacamos Y así Se tiene que ver ¿No? Se ve blanco Bueno No blanco Bueno Transparente No como el otro Que se ve Totalmente café Hacemos bien Paramos un poquito La motocicleta Para que Llegue a toda Como que Recubra bien Las partes del motor Y después La vamos a prender Pero No la vamos a acelerar Solo la vamos a prender Y dejamos que esté así Unos Un minuto tal vez En lo que medio se calienta Y ya después La vamos a poder acelerar Ya que esperamos Pues vamos a encenderla Pero ojo No la aceleren Vamos a prenderla Y así la vamos a dejar Un rato Perfecto gente Pues ese fue El tutorial De como Yo le cambio El aceite A mi motocicleta Pues la verdad No soy un mecánico Soy una persona normal Como tú y como yo Así que Si te gustó el video Dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete Y pícale a la campanita Para que te avise Cuando suban nuevos videos Sígueme en mi Instagram Y también sígueme En mi página de Facebook Para que te enteres De nuevas noticias O que motos Estamos grabando Ya sabes Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau